¡Aplausos! Dani. Lo que quiero pedir a los servicios médicos es que en cuanto empiece la apnea estéis prevenidos por si pasa cualquier cosa. Porque es un número de mucho riesgo, como desgraciadamente se puede comprobar hace un año. Un minuto y medio fue el tiempo en el que él perdió el conocimiento. Y luego estuvo tres minutos más sumergido en parada cardiorrespiratoria. Hasta que se dieron cuenta de que algo no funcionaba. Empiezan a sumergirlo en el tanque. Máxima concentración. Pedro, antes de sumergirse ahora, hará unas respiraciones de control. Y el tiempo empezará a contar cuando él sumerja la cabeza en el agua. Esta es una lucha contra sus propios límites, sus propios miedos. Como él ha dicho, no es un truco. Es algo más. Momentos de concentración, de intentar bajar las pulsaciones. Última inspiración. Exigenando bien los pulmones. Y se sumerge. Arrancamos el tiempo. El tiempo empieza a contar ya. Y además, no solo la dificultad de quitarse una camisa de fuerza, sino de hacerlo sumergido en el agua y con la angustia de que tiene un tiempo límite. A partir de ahora, Pedro no puede salir. Se tiene que soltar para coger las llaves, abrir los candados, quitar la barra. Parece que la cosa va bien. Llevamos ya 30 segundos. 30 segundos. Tiene que sacar... Está intentando sacar el brazo izquierdo primero. Lo ha conseguido. Va por la cinta que le pasa por debajo de las piernas. Pediría a los servicios médicos que os acercáreis, que estuvierais más cerca. Porque cualquier segundo, en este caso, es vital. Tiene que soltarse las dos manos para poder salir. Se las está quitando por encima de la cabeza. Bien. Bien. Llevamos ya un minuto. Os recuerdo que al minuto 30 fue... ...cuando perdió el conocimiento. Y ahora tiene que... Está ahí, está ahí el candado, Pedro. Bien. Esa apnea dinámica con lo que el consumo de oxígeno no es lo mismo como si estuviera en reposo. Minuto y medio. Ya llevamos minuto y medio. Está en la frontera donde perdió el conocimiento. Están muy atentos, por favor. Está intentando abrir el segundo candado. Luego tiene que deshacerse de una barra. Aquí es donde la falta de oxígeno... No lo ha conseguido. No ha podido ser. No ha podido ser. Cuidado, cuidado. ¿Estás bien? El servicio médico. Entra, entra, entra. Que ha perdido el conocimiento. No, no, espera, espera. Tranquilo, espera, espera. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, respira, respira. Ya está, ya está. Muy bien. Respira, respira, respira. Muy bien, muy bien, tranquilo. Respira, respira, Pedro. Tranquilo. Respira. Respira, respira, respira. Respira, respira, tranquilo. Ya está, ya está, tranquilo. Ya está, tranquilo, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está. No pasa nada. Está, está correcto. Vale, calma. Está correcto, vale. Ya está. Venga. Ya podemos abrir esto. Aguántate un poco, Pedro. Cuidado con la cabeza. Cuidado, quitarle la... Así, así que pueda... Esto que le ha pasado a Pedro es un síncope que sufren muchas personas que hacen amnea. La señora tarda un poco en recuperarse, pero realmente es angustioso. Pedro, ¿cómo te encuentras? Es un momento de... No pasa nada. Por la... Por la historia. No pasa nada. No pasa nada. Todo está tan contento.